¡Ay, qué tragón! ¿Qué es eso? ¿Qué vas a comer? Ese huesito es mío, ¿eh? El hueso con sabor a pollo, ¿eh? Ese huesito es mío. Eso también lo quiero yo. ¿Eh? Mira, ¿qué? Es mío. ¡Cómo abre la boca! Es mío. Es mío. No abocanadas al aire. ¡Qué bonito! Mira para la cámara que te vean. Mira, mira, mira. No te voy a dar más, que eres un tragón. ¿Eh? ¿Eh? No, no lo llevas.